Integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado realizaron la comparecencia con el comisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, SEGAIP, David Enrique Menchaca, con motivo de su Informe Anual de Actividades 2022. Las instancias más recurrentes antes quienes se solicita información son el Poder Ejecutivo, que reporta 5.551 solicitudes a través de dependencias como CEGE 807, Servicios de Salud 712, Secretaría General de Gobierno 358, el Hospital Central 296 y la Secretaría de Seguridad con 229. El interés sí está por parte de esta legislatura para seguir generando herramientas parlamentarias, herramientas legislativas que para la SEGAIP tenga que acatar. También fue muy importante y yo destaco mucho ese punto sobre los municipios, específicamente de cómo es que se les sanciona a aquellos municipios que no cuentan con la información o con la estructura correcta de transparencia. Se abordó el tema respecto al Distrito 11 y el Distrito 15, me parece que fueron los más destacables respecto a que no ha habido cierto cumplimiento en materia. El funcionario informó que se efectuaron 212 verificaciones a los sujetos obligados y se recibieron 661 denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. En cuanto a las medidas de apremio, se generaron 31 en 2022 respecto del incumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia, 30 se derivaron de procedimientos de la verificación de obligaciones de transparencia y una resultante del proceso que lleva a cabo la unidad de atención a denuncias. Pero a grosso modo creo yo que creo que la dinámica, las preguntas que hubo de los legisladores, las respuestas que hubo de los comisionados, creo que podemos estar tranquilos de que no nos estamos ahora sí que echando las lojeras, se está trabajando para ir mejorando el tema de la transparencia en San Luis Potosí. En su exposición, el comisionado presidente manifestó que en el año 2022, la CIGAI recibió 11.196 solicitudes de información a sujetos obligados como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, organismos autónomos, ayuntamientos, sindicatos y partidos políticos. Para Noticieros Cable Arrobé, Ana Ramos.